Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú, ¿qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi maima la creo con tapabocas y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de tú el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto. Nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete. Nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta na'. Tengo la noche que me sirve de sabana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi Maya. Hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela. Que no te coja. Que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me pongas majadero. Porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico. A los que trabajan con un sueldo bajito. Pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito. Quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado. Ni por metros cuadrados. Ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado. Y por un buen plato de vista encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón. Y por lo bonito que se ve en la perla de un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueco, en el boquete. Nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo. No me falta nada. Tengo la noche que me sirve de ser. Tengo la noche. Tengo la noche que me sirve de ser. Tengo la noche que me sirve de ser. Tengo la noche buena. Tengo la noche que me sirve de ser. Esto es lo que es decirte mía de laижilla. Y lo que soy de ser. Y lo que me sirve de ser. Tengo la noche que quiero salir a la NASA para que le haya saliendo.